Y no solo dígales cuán buenos son, sino dígaselo a todo el equipo que buenos son en determinadas áreas y yo les prometo que todas esas personas harán todo lo posible por vivir en conformidad con su remuneración. He descubierto que los líderes tengan el potencial de su gente, les dejan saber a otros cuál es el nivel de ese potencial y literalmente eso hace que la gente se le llegue a ese nivel. Esto es el mundo. Gracias.